Dios te bendiga bienvenido a tu canal excelencia cristiana televisión este es el programa gloria al nombre de Jesús la plataforma que está transformando vida transformando corazón transformando corazones perdón transformando almas transformando naciones gloria a Dios a través del contenido que estamos transmitiendo sabemos que aquí traemos palabra de Dios traemos mensaje traemos enseñanza traemos gloria en nombre de Jesús testimonio que edifican la vida del ser humano y del creyente soy tu hermano feliz silberio te invito a que no te desconecte gloria a Dios a que te mantenga ahí conectado a la pantalla gloria a Dios expectante a lo que el Señor gloria al Señor ha depositado en mi espíritu para transmitirte en esta hora hoy traemos una enseñanza que sé que será de mucha edificación para tu vida espiritual te invito a que lo comparta en todas tus redes para que los demás contactos que tiene también puedan disfrutar de esta enseñanza gloria al nombre de Jesús oremos padre te adoramos te glorificamos padre nuestro que estás en el cielo te adoramos te glorificamos te bendecimos te damos gracias por este momento por esta hora te pedimos señor que sea usted glorificándose de una manera especial a través de esta enseñanza gloria al nombre de Jesús y hoy traemos un tema que yo sé que le va a bendecir gloria a Dios todo el resto de su vida ministerial el tema que traemos es la oración modelo wow Dios mío la oración modelo gloria a Dios porque nosotros los cristianos el Señor Jesucristo nos dejó una oración modelo al avanza el nombre de Jesús cuando decimos que algo es modelo es modelo es un modelo gloria al nombre de Jesús es aleluya un modelo es aquello que se deja plasmado gloria a Dios para que todo lo demás se rija por ese modelo wow el modelo del cristiano es Jesucristo el modelo de la iglesia es Jesucristo el modelo del creyente es Jesucristo gloria a Dios todos los cristianos todos los cristianos tenemos que regirnos conforme a lo establecido por Cristo porque él es nuestro modelo entonces así mismo Cristo dejó a la iglesia la oración modelo al avanza una oración modelo para que desde a partir de esa oración gloria a Dios procedan todas las oraciones que nosotros presentemos delante del Señor y para esto yo quiero compartir con usted la biblia gloria a Dios ahí usted que estás escuchando puede ir conmigo al libro de Mateo capítulo gloria al nombre de Jesús 6 versículo 5 hasta el versículo 15 Mateo capítulo 6 versículo 5 hasta el versículo 15 y la palabra del Señor son leído en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén dice Jesús y la oración y cuando ores no sea como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danos danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos por todos los siglos amén porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestra ofensa gracias señor por esta palabra te pedimos dios mío que sea usted arrojando luz a cada una de las personas que están ahí conectada a través de esta enseñanza en el nombre de Jesús amén y amén gloria al nombre de cristo la oración modelo gloria a dios vemos gloria al señor cuando nosotros empezamos a orar hay persona gloria a dios que primero empiezan orando gloria a dios como se debe lo debido es que cuando usted empieza a orar alabanza al nombre de jesús usted debe de empezar adorando a dios alabanza al nombre de cristo si porque dice aquí en el versículo 9 que es que ahí es donde empieza a revelar cuál es la oración modelo que el señor jesucristo nos dejó para cuando vayamos a orar para cuando nos presentemos delante del padre en oración a presentar nuestras peticiones gloria a dios y nuestras rogativas delante de él y es que en el versículo 9 dice vosotros pues oraréis así mi alma adora a dios el señor nos está enseñando que a partir de esta oración es que nosotros debemos de empezar a presentar todas las oraciones que traemos delante de dios mi alma adora a dios y cómo dice que cómo empieza jesús enseñando la oración modelo él dice padre nuestro que estás en los cielos guau lo primero es que usted tiene que empezar una oración gloria a dios es aleluya dándole toda gloria dándole toda honra dándole toda pleitesía al dios de los cielos guau dice padre nuestro que está en los cielos o gloria a dios él empieza a darle él empieza honrando al padre él empieza glorificando al padre mi alma adora a dios y hay gente que antes de empezar la oración gloria a dios que cuando empiezan la oración no empiezan glorificando a dios y por eso es que hay oraciones que no son efectivas por eso es que hay oraciones que no no causan el efecto que deben de causar por eso que hay oraciones mi alma adora a dios que no son contestadas y por eso que hay oraciones que no que el padre gloria a dios simplemente las escucha pero no puede dar respuesta porque no se le está dando glorificación a él porque gloria a dios no es una oración que está bajo los lineamientos gloria a dios expresado y establecido por jesucristo aquí jesucristo dejó establecido la oración modelo para presentar las oraciones delante de dios y lo primero es que enseña la oración modelo es que nosotros debemos de honrar al padre aleluya cuando empezamos la oración y hay gente que empieza una oración y lo que primero empieza a pedirle a dios empiezan a pedirle al señor no lo glorifican no lo adoran no lo honran y lo primero que se debe de hacer cuando empezamos una oración es honrar al padre es glorificar al padre cuando jesús dice padre nuestro que estás en el cielo o gloria a dios jesús primero está dándole honra está dándole gloria cuando dice padre nuestro le está dando honra le está dando gloria y está haciendo un reconocimiento mi alma adora dios de que jehová dios es su padre guau de que no hay otro de que no es otro padre no es a otro padre que le está pidiendo es a su padre él está reconociendo gloria a dios alabanza al nombre de jesús de que es a su padre que le está pidiendo gloria a dios por eso el padre responde porque el padre gloria al nombre de jesús sabe que cuando una persona empieza a orar con la oración modelo gloria al nombre de jesús de referencia entonces él ve el padre sabe que esta persona se está identificando y está reconociendo que él es su padre primero le está dando gloria cuando dice padre gloria a dios lo está honrando lo está glorificando y cuando dice nuestro mi alma adora al que vive gloria yo está reconociendo haciendo un acto de reconocimiento gloria al señor de que dios es su padre y dice que estás en el cielo cuando dice que estás en el cielo está reconociendo la soberanía de dios está reconociendo el poder de dios está reconociendo la altura de dios está reconociendo que dios es grande y poderoso y que dios está sobre todo que dios está por encima de mí está por encima de ti está por encima jesús estaba diciendo en esta enseñanza de la oración que él dejó como modelo gloria a dios dice que los lo que lo tercero que hay que hacer gloria de lo primero es glorificar honrar al padre lo segundo es reconocer que él es nuestro padre que somos sus hijos por lo tanto gloria a dios tenemos que someternos y obedecerle a él lo tercero es alabanza al nombre de jesús reconocer su grandeza wow dios mío reconocer su poderío alabanza porque hay gente que vienen en oración delante de dios pero no reconocen su grandeza aleluya empiezan a pedirle a dios pero dudando cuando tú estás haciendo una oración delante de dios y tú empiezas a dudar de que lo que tú le estás pidiendo a dios dios te lo puede dar mi alma adora el que vive para siempre tú está deshonrando la grandeza de dios wow dios mío nevasa catarabasaya allí tú no estás reconociendo lo grande que es dios allí tú no estás reconociendo el poderío de dios la soberanía de dios amasaya levascanda pero cuando usted viene en oración lleno de fe creyendo que lo que usted le está pidiendo a dios ya usted lo tiene wow dios mío padre mi alma adora el que vive para siempre usted está reconociendo la grandeza del padre está reconociendo el poderío la autoridad la potes la potestad la potencia de dios y entonces el padre ahí gloria a dios te manda la respuesta gloria a dios y él sigue diciendo santificado sea tu nombre guau dios mío está diciendo santificado sea tu nombre o gloria a dios santo aleluya mi alma adora dios ayer está adorando a dios está santificando el nombre del señor gloria a dios está adorando a dios porque la biblia relata que hay 24 ancianos que en la eternidad están diciendo santo 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 todo el tiempo y cuando gloria a dios esta expresión de santo 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 significa adoración están adorando al padre gloria a dios están adorando al dios todopoderoso entonces lo lo cuarto es adorar al padre y santificar su nombre o gloria en una oración guau dios mío mi alma adora dios debe de empezar a santificar al padre a adorarle gloria a dios santificado sea tu nombre o gloria a dios santo porque hay gente gloria al señor que viene en oración a reclamarle a dios y viene primeramente a pedirle a dios empieza en una oración pidiéndole a dios otro empieza en la oración reclamándole a dios otro empieza en la oración aleluya aleluya discutiendo con dios otro empieza en la oración mi alma adora al que vive para siempre o mi alma adora dios lleno de duda con incredulidad gloria al señor alabanza y para que dios pueda darte la respuesta que tú quieres gloria a dios tú tienes que santificar su nombre tú tienes que adorarle tú tienes que reconocer su grandeza tú tienes mi alma adora el que vive que reconocer que él es tu padre y tú eres su hijo y tú tienes gloria al nombre de jesús alabanza al nombre de cristo que honrar su nombre tiene que honrarlo tiene que glorificarlo mi alma adora dios estamos todavía en el versículo 6 gloria a dios perdón en el versículo 7 versículo 9 versículo 9 vamos al versículo 10 dice venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra wow dios mío gloria a dios cuando entramos en oración cuando nos postramos en oración gloria a dios tenemos que orar pidiéndole a dios que venga a su reino wow sabe por qué muchas veces eres atacado en la oración porque te faltó pedir el respaldo de dios en la oración porque te faltó pedir que venga el reino a respaldarte que venga el reino gloria a dios a cubrirte en medio de la oración sataná no le gusta que el cristiano ore sataná no quiere que nadie ore gloria a dios que un hombre de dios una mujer de dios sea esté orando esto a sataná no le gusta esto a sataná gloria al nombre de jesús lo enoja porque él sabe que una persona que se mantiene orando un cristiano una cristiana que se mantiene en oración gloria al nombre de jesús está levantando muros a su alrededor hay barreras a su alrededor y hay y no hay brecha abierta ya él sabe que él perdió la batalla que no puede penetrar que no puede infiltrarse en esa vida gloria al nombre de jesús porque hay barrera de oración porque hay muros que se han levantado a través de la oración mi alma adora el que vive para siempre y por eso gloria al señor satanás no puede entrar muchas veces a muchos hogares a mucha familia a mucho matrimonio a mucho ministerio a muchas iglesias a muchos cristianos gloria a dios porque sataná tiene prohibida la entrada evasacatarabasaya porque hay barrera de oración evasacatarabasaya porque hay stop a través de la oración se le ha puesto un stop alabanza o gloria a dios un letrero que dice no pase hay 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 un letrero que dice no puede pasar avasacatarabasaya no eres bienvenido en yalibakaya nevazokaya entonces no hay brecha abierta no hay ventana abierta no hay puerta abierta gloria a dios porque a través de la oración se cerraron todas gloria al señor pero eso es cuando en la oración nosotros pedimos al padre que venga a su reino wow porque cuando su reino viene neman socai todos los demás reinos contrario que hay no pueden tocarnos el reino de las tinieblas no puede tocarnos cuando viene el reino de dios en la oración el reino del mundo no puede tocarnos el reino gloria a dios porque el reino celestial está con nosotros entonces en la oración es importante pedir que venga a su reino gloria a dios y sigue diciendo hágase tu voluntad un punto muy importante siempre que vayas a orar o que estés orando gloria al nombre de jesús debes de orar conforme a la voluntad de dios debe de orar no queriendo manipular a dios no queriendo mandar a dios no queriendo darle órdenes a dios sino gloria al nombre de jesús esperando que se haga la voluntad de dios sino conforme gloria a dios de que la voluntad que dios decida hacer contigo gloria al señor tú la vas a aceptar wow dios mío contento en gozo en alegría wow te diré hermano félix pero esto es muy difícil gloria a dios yo poder aceptar algo que no estoy pidiendo porque a veces tú vienes en oración y le presentas a dios tus peticiones pero muchas de esas peticiones no son de la no están conforme a la voluntad de dios no están dentro de la voluntad de dios y como no están dentro de la voluntad de dios dios no te la va a responder dios no te la va a contestar dios no la va a manifestar oh gloria a dios porque no están dentro de su voluntad y lo que no está dentro de su voluntad no se va a manifestar en tu vida lo que no está dentro de su voluntad él no te lo va a entregar wow dios mío él no te lo va a dar él no lo va a permitir que llegue a ti gloria a dios por más ayuno que tú hagas para que él te lo entregue por más silicio por más vigilia por más por más sacrificio que tú hagas para que él te lo entregue él no lo va a soltar no te lo va a entregar porque no está dentro de su voluntad, wow Dios mío entonces es importante que tomemos este punto, gloria a Dios en serio, cuando vayamos a orar gloria a Dios, vamos a orar con entendimiento, y vamos a orarle al Padre y decirle, gloria a Dios que se haga tu voluntad hágase tu voluntad gloria a Dios alabanza al nombre de Jesús es uno de los puntos que trata la oración modelo hágase tu voluntad, cuando estemos orando, cualquier oración que hagamos, debemos orar conscientemente de que es la voluntad de Dios que se debe de hacer en nuestra vida antes que nuestra voluntad si lo que le estamos pidiendo a Dios no nos conviene o no está dentro de la voluntad de Dios porque cuando no está dentro de la, perdón, porque cuando no está dentro, lo que tú le estás pidiendo a Dios no está dentro de la voluntad de Dios es porque no te conviene, Eva porque todo lo que está dentro de la voluntad de Dios que Dios te entrega te conviene es para tu bienestar wow, Dios mío oh, gloria a Dios es para el bienestar de tu alma es para el bienestar de tu familia es para el bienestar de tu entorno oh, gloria a Dios es para el bienestar de tu iglesia la oración modelo es el tema que estamos tratando gloria a Dios y continuamos con los puntos a desarrollar luego que dice hágase tu voluntad gloria a Dios dice como en el cielo así también en la tierra wow, Dios mío o sea que cuando entramos en oración gloria a Dios y estamos claro de que nosotros le estamos pidiendo a Dios alabanza al nombre de Jesús que Dios nos dé por ejemplo tenemos una petición delante de Dios tienes una petición y tú dices señor yo quiero necesito un vehículo que me regale que tú me permita gloria a Dios tener un vehículo necesito un vehículo y trae esa petición delante de Dios pero Dios sabe que tu necesidad actual o gloria a Dios ahora mismo no es el vehículo sino una casa por lo tanto dentro de la voluntad de Dios no está el darte el vehículo ahora porque lo que tú necesitas ahora es la casa entonces dentro de la voluntad de Dios lo que está no es el vehículo sino la casa wow, Dios mío y armador a Dios y tú pidiéndole a Dios que te dé la casa perdón que te dé el carro que te dé el vehículo que te dé el vehículo y dentro de la voluntad de Dios está la casa porque Dios sabe nenso liba calla que te vas a quedar sin trabajo más adelante y no vas a poder pagar el alquiler wow, Dios mío en la que tú estás viviendo y dónde vas a meter tus hijos y a tus bozas entonces Dios primero te suple lo que Él sabe que verdaderamente tú necesitas en el momento ya más adelante si en verdad necesitas el vehículo Él te lo dará pero es en la voluntad de Dios entonces Él dice aquí como en el cielo hágase tu voluntad como en el cielo wow, Dios mío o sea Jesús está diciendo todo lo que tú decidiste hacer en el cielo todo lo que se hizo en el cielo y todo lo que se hace y todo lo que se está haciendo ahora mismo y todo lo que se hará es conforme a tu voluntad así también se haga en la tierra Jesús está revelando un código muy fuerte Jesús está diciendo no quiero aleluya que sea aleluya la voluntad humana que se haga wow, Dios mío en la tierra ¿por qué? porque no pertenecemos a la tierra levacanda y tarabasaya después que nosotros venimos a Jesús y lo aceptamos en nuestra vida como nuestro único y suficiente salvador ya no pertenecemos a este mundo ya no pertenecemos a la tierra gloria a Dios estamos habitándose en Él por un periodo de tiempo pero ya nosotros debemos de caminar gloria a Dios consciente de que nosotros pertenecemos al reino de los cielos que nosotros pertenecemos a otro mundo que nosotros pertenecemos a la bazoca wow, Dios mío ey, santo por lo tanto si queremos que la voluntad de Dios se haga en la tierra debe de ser como en el cielo wow, Dios mío no que se haga como la voluntad que se hace en la tierra la voluntad terrenal Jesús se está revelando no es que se haga la voluntad terrenal no es que se haga la voluntad humana no es que se haga la voluntad de la carne sino la voluntad del espíritu wow, Dios mío y sigue hablando y diciendo gloria a Dios el pan nuestro cada día de cada día dánoslo hoy gloria a Dios siempre aleluya usted debe de pedir a Dios por ese alimento que necesitamos está bien usted debe de pedir antes de usted pedirle al hombre siempre que usted entre a la oración pida del pan el alimento pero antes de pedirle el alimento wow, Dios mío que sustenta su cuerpo físico aquí está revelando algo pida el alimento espiritual el pan dice lo leo de nuevo el pan nuestro de cada día dánoslo dánoslo hoy está diciendo que diariamente cuando usted se presenta en oración usted debe de decirle al padre dame alimento espiritual Jesús está revelando algo muy fuerte está hablando de un alimento espiritual está hablando de un pan espiritual porque está hablando de la oración wow lo está revelando lo está hablando gloria a Dios en una enseñanza de la oración y la oración es espiritual wow Dios mío por lo tanto el pan del cual está diciendo Jesús aquí el pan nuestro de cada día dánoslo hoy está hablando de el pan espiritual wow Dios mío que usted debe de pedirle al padre que alimente su alma que alimente su vida espiritual diariamente ahí usted le está diciendo al señor gloria a Dios yo no he venido simplemente para que tú me complazca con una petición yo he venido para que tú me llenes yo he venido para que tú me sacien es más calla yo he venido para que tú me dé de ti yo he venido a comer de ti wow Dios mío porque quiero que sacie mi hambre porque quiero que sacie mi hambre mi hambre espiritual mi hambre hey santo dame el pan espiritual de cada día dámelo hoy está diciendo gloria a Dios que cada vez que oremos debemos pedirle al padre que nos dé ese pan espiritual que alimenta nuestra alma que alimenta nuestra vida espiritual gloria a Dios y está diciendo que ese pan que él nos da cada día que le pidamos hoy o sea está hablando gloria a Dios de que el pan que nos dio ayer el alimento espiritual que hoy también me lo dé para que no nos quedemos ni un día sin recibir ese pan ese alimento espiritual y sigue diciendo gloria a Dios en el 12 y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores wow Dios mío perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores aquí cada vez que usted se presenta en oración no debe faltar el pedir perdón cada vez que usted se presenta en oración no debe faltar el pedir perdón wow Dios mío está revelando algo muy fuerte Jesús aleluya a través de la oración modelo porque esta es la oración modelo que Jesús dejó gloria a Dios porque él dice en el versículo 9 cuando oréis oraréis así cuando vayan a orar van a orar van a orar así wow Dios mío y Jesús está diciendo aquí en el versículo 12 perdona nuestras ofensas perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores si usted tiene una deuda con alguien wow Dios mío y santo usted se va a procurar por pagar esa deuda para que esa deuda le sea perdonada o si viene gloria a Dios a reclamarle el que le prestó usted le va a pedir que le perdone por usted no haberle cumplido con el pago el día acordado la fecha acordada así así mismo tenemos deuda con el Señor wow Dios mío y es que cuando le fallamos ya tenemos esa deuda es que cuando dejamos de hacer algo que Dios nos dijo que hiciéramos ya estamos nos convertimos nos convertimos en deudores del Señor wow Dios mío gloria a Dios de por sí somos deudores del Señor porque él pagó un precio muy grande por nosotros por nuestra salvación que nosotros no tenemos con qué pagar wow Dios mío entonces Jesús está diciendo cuando ustedes se presenten en oración gloria a Dios van también a pedir perdón no debe faltar en una oración gloria a Dios el pedir perdón gloria a Dios presentarnos delante del Señor arrepentido humillado y decirle perdona nuestras deudas perdóname perdóname Señor por aquello que no te pude cumplir perdóname por aquello que hice que tú no me mandaste hacer y perdóname por lo que no hice que tú me mandaste hacer gloria a Dios como también nosotros perdonamos a nuestros deudores está diciendo que también aquí hay un compromiso muy fuerte que asumimos cuando hacemos cuando hacemos nuestras oraciones partiendo desde la oración modelo wow Dios mío gloria a Dios pero es es el patrón que Jesús dejó para que oremos la oración modelo es el patrón es el patrón para nosotros poder continuar para nosotros hacer gloria a Dios nuestras oraciones delante del Señor para nosotros orar gloria a Dios entonces gloria al Señor aquí está diciendo él algo muy fuerte está revelando gloria a Dios él está revelando algo muy fuerte y él está diciendo gloria al Señor y no me metas más en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos dice no nos metas en tentación gloria a Dios y líbranos del mal debemos siempre orar a Dios muchas veces oramos por los demás para que Dios lo libre para que Dios lo guarde para que Dios lo bendiga pero debemos orar por nuestras bendiciones debemos orar por nuestra libertad para que Dios nos libere de tantas cosas ocultas que hay en nosotros por las cuales estamos siendo encadenados entonces debemos orar para que Dios nos libre del mal cada día cada vez que nos presentamos en oración gloria a Dios la oración modelo nos revela que debemos de orar para que gloria a Dios se rompan esas cadenas para que nosotros también seamos libres y dice que orar para que Dios no nos metas en tentación para que Dios nos permita que caigamos en tentaciones alabanza al nombre de Jesús porque nuestra carne tiende a engañarnos entonces nosotros tenemos que orarle a Dios para que no nos meta en tentación gloria al Señor para que Dios alabanza al nombre de Jesús no permita que caigamos en tentación y nos ayude y nos libre del mal y nos ayude a salir de esto gloria a Dios y dice gloria al nombre de Jesús porque tuyo es el poder el poder y la gloria porque tuyo es el reino y el poder y la gloria gloria a Dios mire como termina la oración modelo la oración modelo termina de nuevo glorificando a Dios honrando a Dios dándole toda la gloria reconociendo que de él es el reino que de él es la gloria alabanza al nombre de Jesús entonces así debe determinar nuestra oración gloria a Dios porque si perdonáis a los hombres sus ofensas vos perdonarás también vosotros vuestro padre celestial él si nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios nos va a perdonar dice el señor perdonemos a los hombres sus ofendas si no lo perdonamos entonces Dios no nos va a perdonar tampoco dice en el versículo 15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas pues vuestro padre tampoco perdonará vuestras ofensas gloria a Dios así es que este es el secreto de la oración modelo esta es la oración modelo que el señor Jesucristo nos dejó para que a partir de esa oración nosotros hagamos nuestras oraciones gloria a Dios como de costumbre o como acostumbramos a orar pero si el señor dejó una oración modelo para que nosotros nos guiemos por esta oración gloria a Dios y conforme a esta oración desde ahí partamos nuestras oraciones al padre gloria a Dios usted notó y ya con esto voy a terminar que empieza diciendo en el versículo 5 que cuando ores no sea como los hipócritas porque ellos oran ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de ciertos digo ya tienen su recompensa ya tienen su recompensa más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no hagáis pues semejante a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis wow de esta manera mira Jesús empieza diciendo esto porque esta no es la oración modelo él no quiere que oremos así en vana palabrería ni con repeticiones no le repita tanto a Dios lo que Dios ya sabe Dios gloria a Dios yo hablaba anoche con mi esposa y dos jóvenes de la iglesia y yo le decía gloria a Dios que por qué muchas veces yo me he preguntado que yo que yo le decía que yo me he preguntado que muchas veces gloria a Dios me he preguntado por qué le pedimos tanto a Dios si la Biblia dice que Dios alabanza el nombre de Jesús sabe de qué tenemos necesidad y aquí lo dice de qué Dios sabe de qué tenéis necesidad por lo tanto en vez de iniciar la oración pidiéndole de una vez a Dios presentando las peticiones inicie reconociendo dándole la honra y la gloria a Dios reconociendo que él es grande su grandeza glorificándolo en el nombre de Jesús amado hermano hasta aquí no ha ayudado el Señor en este momento te pedimos que comparta este video gloria a Dios en todas tus redes que le dé a la campanita si todavía no estás suscrito dale excelencia cristiana tv y diariamente podrás recibir mensaje enseñanza testimonio muy edificante como esto que te van a ayudar en tu vida espiritual padre gracia te pido Dios por esas personas que se conectaron que están ahí viendo este video padre aquellas personas que no sabían este secreto de esta de la oración modelo que tú nos dejaste de cómo debemos orar a la hora de iniciar nuestras oraciones te pedimos que obre en cada una de estas personas aquellas que no pueden orar que se les dificulta se les hace difícil por favor ayúdale Dios rompe esas cadenas en el nombre de Jesús señor gracias a Dios en el nombre de Jesús amén y amén se despide de ustedes su hermano feliz silberio y esto fue excelencia cristiana tv shalom 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 Gracias.